Muchas gracias por venir a la presentación del libro de Alicia Sornosa Mi moto y yo, un viaje de película Alicia es periodista y aventurera, va recorriendo el mundo en motocicleta Todos los continentes, de oriente a occidente y del polo sur al norte Yo he sido muy exploradora desde pequeñaja porque yo en los viajes voy haciendo reportajes de todo lo que se me ocurre para que me den dinerito para seguir viajando De verdad que no había ningún país que me parezca inseguro pero vivimos un terremoto y me empezaron a llegar WhatsApp desde España diciéndome que donde estaba, que había un terremoto de 7,5 que saliéramos de ahí, que había peligro de tsunami teníamos el terremoto en el epicentro de 20 kilómetros pero que divertido y hasta donde se llega con una moto